bueno pero no no ya esta esto ya esta si creo que si 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 hay que tos ah ya no tengo tos aqui no hay problema mmm que Es mi momento Es mi momento Con cariño Ten fe Es mi momento No, me van a quitar la hila Malditos Hanabi Pues si No se jugar otra cosa O el No tengo Google para DC Logan Sino que Hanabi O Klim Hanabi Hanabi, creo Si Ya, tengo fe en mi Hanabi O eso creo, espero Wow Hola Teki Buenas Buenas noches Que tal Supongo que esto estará bien No sé cuál está aquí Una bull que me recomiende este aquí Necesito tu ayuda No voy para Hanabi Ahorita Ahorita Uncilio Cuál sería Cuál sería Cuál de todas las que están aquí De las top Tres Esta 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 O esta O están Tequibles Ok Dice no Crítico Crítico O sea la primera con inspirar Dice Esta Ya la pongo aquí Inspirar Este Ya A ver qué tal Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches A ver qué tal No sé Nada Ay no sabes Es buena idea Vas a feriar Sí Qué maldito Veamos así De un Cotito Un Gatito Díganos Sí Un chiqui Porque es lo que me toca Me toca ir a DC Porque han escogido antes que yo Entonces pues ya Me toca ir sin Pero es que son team O sea yo Tengo fe en esto Tengo fe en el Firebox En el James En el Owen Que es la Winnie En el Javier Y el Atlas Significa Significa victoria Gracias por compartirte aquí Hola Juan Carlos Gracias por tu elección Y hoy llegué por primera vez En mi vida Gloria Felicidades Este Chifas Ay Esa la primera Solo que cambia X por inspirar Ya ya la Ya la hice Espera Y utilice la primera No se diera Creo que me equivoqué Bueno Igual no había fe Bueno sí Pero Muy poquita Ve Estoy muy sorprendido Hay una desgracia Hola Pato Yo no había fe Solo que no había fe Yo no había fe Que se había fe Y yo no había fe Gracias por ver Y yo no había fe Y yo ya no había fe Un chat El chat Él Él Es Ay, se me olvida Este pendejo No, que hice una falla Que hice una falla, que hice una falla Es porque la vaquia dice mentira ¿Por qué tengo botitas de Voy a morir Ah, morí Ah, morí Mi mono Mi mono, mi jungla Bueno, muy tarde, Javier Es que también yo me vendí Dije, para robarle a Laila Pues no sé Ya pagué, pues, ¿no? Digo yo Si ya no hay gente, pero Primero Bloopsquiz No hay No hay porque no me deja ganar un paso Ah Jajaja Pero no me puede jalar O sí Ay, me olvidé utilizar Sabes que lo Ese man me va a callar Que se le tome una decena A Beatrix Nada que ver Es Laila Ay, pero ya me la quitaron Entonces toca ir Hanabi Ay, yo en mis tiempos mozos Cuando recién empecé a jugar Le sabía la Hanabi Cuando aún la Hanabi Ay, no, pero sí Sí, pues, yo iba a decir Cuando aún no cambiaron la Hanabi Pero la Hanabi Recién Recién salita está, ¿no? No sé por qué Tengo botas de Antimágico Pero bueno Supongo que será por el otro mono ¿Sabes? Me servirá de algo Ay Tengo botas de Tengo botas de Tengo botas de Me desespero y No le ayudo A que no No le tengo miedo Tengo miedo A que me vengan De tres, pues Ay, no voy a saber ¿Ya has visto? ¿Ya? Tengo botas de Uy, no voy a saber Uy, es un pedo Ultea Javier No No Es que yo no puedo Es que yo no puedo derrotar Ahorita A mano Porque A mano No puedo ahorita Porque 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 Estamos fuera de servicio Disculpe No sé Uy, es un pedo Hay que correr Hay que correr Protégeme 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 No Pero ¿Cómo? Hola Jair ¿Qué tal? No sé Bueno Pero Casi nos hacemos La torre Ah, qué triste A ver Bueno Yo Sigo diciendo Que tengo fe Porque Son un grupo De tres Que me ha tocado Entonces 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 Pues yo digo Pues Sí Miércoles No No Nice Sí No Se va Ya se va Bueno No importa Ya la termina ¿No? Él Yo me voy Porque me da miedo Según yo También Con el Proteger ¿No? Cierto No me va a dar No me va a pegar O sí O sea No me afecta Pero Parece que Viene A Cuadra 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 Es el olor Bueno Bueno Parece que hay cosas Más importantes Que hacer ahora No No ¡Suscríbete al canal! Es que, ¿sabes qué? Creo que escogí mal la Buen, porque el TX me dijo, ¡Ponle! Le pasaba la culpa al otro. Es que no es falta de escudo, es falta de habilidad. Es falta de habilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no le hago ni un pedo, hijo! ¡Terrible! ¿Has visto qué asca? ¡Ni un pedo le hago nada! ¿Desde cuándo Hanabi? No sé... Bueno... ¿Desde cuándo la luz juega Hanabi? Más bien sería... ¿Es cierto? ¿Desde cuándo la luz juega Hanabi? Voy a hacer Deseo a ver si vienen a por mí... Ah, bueno... Yo dije, va a hacer este... El efecto... El efecto sorpresa con el... Con el mono... ¡Ay! ¡Tengo que bajar, no! ¡Ya voy! ¡No, voy tarde! ¡Imbécil! Bueno... ¡No, voy tarde! ¡No, voy tarde! ¡No, voy tarde! ¡Deseo a ver si viene el ¿Creen que dé tiempo? O mil Así da tiempo Voy a llegar tarde Es que, ¿sabes qué? Debí utilizar este y el inspirar y ya estaba, me mataba al ganger Pero como estoy pendexa, no lo utilicé Porque sí lo tenía, tenía la oportunidad de utilizarlo, ¿no es cierto? Es que van a irme a salir a cada uno ¡No! ¿Entrará? Sí, ya pensé, ¿sabes qué? Voy por asistencia Bueno, no, dejan a mi suporte Ahora aquí ¡Oy! Es que ten en cuenta también, TX, que no juego porque yo he ganado de mí He ido por atrás nomás Pero bueno ¿Tiene tiempo, tú crees? Minion, Minion Ya sé ¡Ah! ¡Ah! Y pensé, no puede... ¿Cómo me sigue en el Laila? ¡No! ¡Javier! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Nice! Ya estoy allí y la caí Me olvidé de apretar Me apretó el botón del viento Pero funcionó Sí No, Leile Yo quería apretarle el botón rápido Pero no se apretó Y ya Funcionó No Terminala Bueno ¿Qué? Ah, la lechuga es de esto, ¿no? No Es cierto Es dependiente De la lechuga No, no sé Por lo siento la desgracia, ¿sabes? Ay, 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 ay Ok Era la oportunidad de oro y valió ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No entiendo ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! No sé qué pasó, se confió El Chems No, Chems Salven a Logan, salven a Logan No sé, me preocupa A ver ¿Tú crees? Allá ¡Qué miedo! Ya no sé si van a entrar No sé qué he comprado Pero compré algo así No hubo ni un pedo Pero supongo que para romper servirá, pues, ¿no? Supongo Eso es el tiro El tiro de suerte El salto de seis ¿Pero cómo lo activo? ¿Primero lo activo antes de que llegue el stun? ¿O después de que llegue el stun lo activo? Eso es mi... Es que la dudo y ahí es la mala obra Antes del stun dice Es que, ¿sabes qué? Como que me da la impresión Que me da otra cosa ¿Por qué me da otra cosa ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Lo terminamos! Ah, bueno Bueno Tengo medio, tengo medio ¿Tú crees que se podrá? ¡Vaya! ¡La segunda! ¿Qué pisa? ¡Ahhh! 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 ¡Tengo medio, tengo medio! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh Todo por las asistencias Que cagado Pero bueno Los milagros existen Existe el milagro El milagro de la fe Que es un realista Si, Hanabi Support Ya ves, cuando traigo siempre gano Es por la suerte de principiantes Será Unas clásicas Dice clásicas Ya Vamos a jugar clásicas Habrá arcade No, no hay nada en el arcade Si no, arcade hubiese sido Ay, mi nariz Yo creo que te agachas Pero un sol Da miedo Me voy a sonar mi nariz Un momento Un momento No ¡Suscríbete al canal! 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 Ya has dicho Cuy asado Pero eso lo consigues en cualquier lado Supongo que la sazón es lo que cambia En cada preparación Pero de ahí Yo creo que Cuy vas a encontrar Está de moda O Cuy está de moda Aunque está servido en un plato Está de moda Con esto que dicen que son los primos De los capibaras Quiero un libro Quiero un libro Para no quedarme pobre de mano Quiero un libro Quiero un libro ¿Qué pasó? No se tire todo yo ¿Dónde Trevor? Dices que el Aurelio es la fuente de los deseos de X Ay no Y se tome malas decisiones Bueno En realidad a veces es buena decisión Pero yo le digo así que Piña por el pobre Link La verdad es que Ahorita no joven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se buscan ayudar Gracias Gracias Ahorita no me parece correcto Ah Bueno ya estoy por matar a la guan guan, digo a la luga dios mio ahora si aparece la borrilla no se leo mamá cuando hablan de ellos sin comentarios yo tambien estoy me fucusearon, me fucusearon todo me fucusearon todo nooo 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 a la otra dios mio me voy a reír a oírlo jeje jeje bueno nooo pero es que tequi yo no quiero que me carguen no gracias tan mas pobre muchacho se tendria que tener una paciencia de mil carapita si tendria que tener una paciencia de mil estoy triste ya me ha matado tres veces en dos segundos en dos parpadeos valeo valeo si sos jovencita nunca invita pa jugar es que usted no se conecta bueno no se en realidad pero pero pues ya maldita me falta daño y me falta direccionar rapido la verdad tambien y 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 Voy a morir No 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 ¿Qué has dicho Trevor? Necesito un server de Minecraft Yo tenía mi server, nomás que tú no entrabas Por eso Ya no hay server No entiendo nada No entiendo nada Mátenme a esa gata No sé qué pasó Pero miente Voy a morir Me dejó vivir Ay mi pierna se me ha adormecido Un momento Es que El problema Es que yo hice mi server muy nice Muy bonito pero La falta de constancia Hace que se muera el server Entonces pues Aquí en mi cama Todos caminando Moriremos Moriremos todos No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Ya Lo daba mucho Es que Es que estaba miedo Bueno Trevor ¿Con quién? Indagaba más en el tema Dice no quiero hablar del tema Quería sacarle más chisme Así Ya no pasa nada Así es Es que eso es lo que falta Más moderación Más carácter No sé A mí me falta más carácter Supongo también Para poder controlar Esta cosa de De las ratas ¿Qué? 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 Yo lo vi Lo vi Lo vi veniiiir Lo vi veniiir Está aquí Ya ves Está ahí ¡No! No voy Lo hice morirte No, perdóname, pobrecito, si te he fallado te pido perdón, de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón No puedo, nice No puedo, no puedo, me siento feliz, disculpame Vaya, vay, 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 vay Ay, yo estoy aquí, ay No, se me olvida Se me olvida ese pequeño detalle Es el efecto de la gripe Me está afectando el cerebro La neurona Estáñando el olor No sé qué pasó No, bueno No sé qué pasó La torre fue la que le dio No fui yo Eso se pasa porque dice tamales Tamales mutación Me lo reportan No, no, por favor ¡México! ¡Máclavín! ¡Máclavín! Digo, es el otro ¡Chale! ¡Qué hambrecita, ¿no? Ya nos damos cuenta ahí De lo fuerte que está nuestro caso ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambrecita, ¿no? Tengo miedo, tengo miedo ¿Dónde será la guan-guan? Está por allá, por aquí, no sé, pero me da miedo Lo único que le puedo hacer es la misma habilidad No voy, yo no me acerco Cuidado, retirada Ahora la otra también No, pero es que hago para dar visibilidad No, para que entren No, perdóname Ahorita apareces, no te preocupes Me voy a revivir Me voy a suicidar Oh no Mi torre Pensé que le iban a avanzar, pero yo creo que no Oh sí Tengo medio ¿Qué es eso? 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 Madre en el booty tú No No Mi perro La voy a follar Chifras ¿Por qué? Tira así que el hijo de su madre Eso no se hace Lo tanqueaba No No entender No sé qué pasó Desperté a la bestia En cada uno de ellos Bueno, nada que ver Pero bueno Ven Ya estoy en confianza En mis Estimados Terminela 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 Over Tiene 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? Estaban todos detrás de nosotros Bueno, detrás de tu... de ti Fue mi escudito, ¿sabes? Fue mi pase a seguir viviendo ¿Mi daughter? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¿Cómo es? ¡Bienvenida una piña! ¡Bienvenida una piña! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Lo termino! ¡Sí! ¡Ya me dijeron! ¡Ya me dijeron! ¡Nice! Me gustó. Me gustó esta partida. Se merecen un like. El y Zuko. Ano Zuko se llama. Como en Avatar dice. ¿Qué era eso? Ni siquiera hemos hecho una hora. Todo rápido ha pasado el tiempo. Aquí leen. ¿Qué pasa? ¿Qué me has dicho, muchacho? No me has dicho nada. ¡Ay, qué felicidad! Sí, y me han dado de milla, de milla. Ah, esto es de la otra vez que jugamos. Bueno, ¿qué fue? Hanabi desde la beta. Bueno. Bueno, esto dice lo contrario, pero... Es en la cuantas muros. ¿Será perso? No sé si podremos jugar perso ahora. No sé si hay gente. ¿Tú crees? No sé si hay gente. No sé si hay gente. No sé si hay gente. Es de sorprenderse. La verdad. Ah, los efectos me dijiste. No hace tiempo. De la skin de la nanita. A ver, espérate. Es... Espérate. Es esta. ¿Y esto de qué es? Me hace acordar a la guan guan chiquita. ¿Y esto no se ve aquí? Todavía monita. Pero no sé. ¿Sabes qué parecen esas muñequitas? Que... No sé. Que le falta como más vida. A la... A la nanita. Me he dado... Me he dado cosas. ¿Dónde hice video? Que sé. Ya vamos a ver ya. Porque ya... Me has dado curiosidad. A ver. Este. ¿No? ¿Por qué no estoy buscando partida? Ah. Y ahora sí. A la nanita. Ya hace tiempo. Hace unos meses. Años. Que ya no juego nada. Ahora sí. A ver. Cargando. Tírate. Tira. 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 Eso. Se muere. Se muere. Oh. Es como un unicornio. ¿Qué es? Nah. Ese no me gustó. Como que. Ah. Su monito. O su cosita. ¿Qué? Es un mono O sea, es un animalito de ella Bueno, un full-rise Ah, es un... ¿Qué? Es como un unicornio, algo así, ¿no? Un unicornio Es que tiene su contexto, ¿no? Aquí dice Monster Ah, es un... Es esto Un unicornio De otro De otro esto Es un peluche y punto Es un unicornio y es un culo La verdad es que Se me hace muy fudrio para mis gustos Yo a mí me gustan más, ¿sabes? Que tipo Sandrio Y así Pero no... Está bien Hasta te digo que, miren No sé ¿Y la del otro quién es? Oh Es que uno está como que muy Oh, Sandriente Y el otro está como que muy Ah, serio A ver ¿Y quién se llevó aquí? Tipo, el skin más importante de estos dos ¿La Nuna, Pem? ¿O no? Oh, oh Este es un dragón, ¿no? No ¿Cómo se llaman estos? ¿Quién era? Otro fudrio Y se le mueve lo de acá Lo que le cuelga Las Las viseras No sé cómo que llaman Los Los Google Google Muy fudrio Pues es que Es que lo veo muy Muy fudrito Pero es que ¿Sabes cuál es una skin bonita? ¿Dónde está la La Changue? Es que Este es el estilo de Avatar Que me gusta Que tengan sus monitos Pero los monitos Chiquititos Que no tengan Así Hasta ese conejito Pero no tan 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 No No me convence Pero está bonita No me convence Parece un dragón Su Su Esto A él Esto Y te mandé solicitud Pato Hola Diego ¿Qué tal? Luis No se escucha No se me escucha mi voz No se escucha el juego Se te malogró El teléfono Ahora se me huele El pollito congelado El pollito congelado Sí Pollito congelado Sí Me huele a que A que es mentira El pollito congelado Se está pasando Por La moradita Deja sus ojos directos En el ticlui Sí Porque me banearon Un año Por eso Pero Según otras personas Me han dicho Que voy a poder hacer En el O sea Según el dragón Voy a poder hacer En el 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 O sea La otra En el El otro Canal No sé La otra Página Pero me da Cosa que nos Vanen Por eso Ya no quiero Intentar Voy a Beatrix Woo Laila Beatrix Es muy Complicada Bueno Y se escogió Anda bien Perdido Ahora Que sí Dice que Van Que sé Por no ser Mayor De 12 Sí Me manía Un año Por esa Misma Razón Exacto Ay pollito Congelado Yo te conozco En otro Universo Alterno Tú eras Un man Que era Mind Malmon Oh Hablando De la skin Hablando De la skin Y eso Carta de prueba De seguro Ah mentira Bueno yo creo que sí Mira es igualita Esta La skin De la De la De la Son hermanitas ¿Sabes? Esta Wanwan Con la Nana Chiquita De este De este Coso Correciones de mirada Ahí que sea Que una feliz Que sea Porque me salió La nada El segundo Tío De esas Cosas Espérate Ah yo soy Del otro Perdón Es el Es la Costumbre Y a ver Ya creo que Sendo Ay Ay No Ni un Pedo ¿Cómo es Posible? Ay Espérate ¿Cómo es? ¿Y cómo Apunto? ¿Cómo Apunto? Que se adridicia No la voy a pegar Porque la voy a perder Círculo Yo digo Sorry También Porque La verdad Es que Estoy probando Mona ¿Quién es la Vexanita? Estefano Agadre Malas A los Los Estos Pensé Que me iba a Servir Más La La Otra Cosa Pero No Sabes Que Creo Para no Fallar Esto Es darle Con Está Cerca No 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 le puede Cambiar No Cambié La habilidad Ya Está Bien Con Este ¿No Cierto? Y Ya Estamos Va A Subir El Otro Sí No sé Cómo Se llama Ese Mono Metralleta Por bazooka ¿Está bien Entonces Lo que He hecho ¿Qué no? Una ayudita Porfa Ay Ya sé Ya sé Cómo 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 me advierten No hay Gracias Cuántos cuidados Cuánta preocupación Cuánta preocupación Cuánta preocupación Pero para nada Sirvió Maldita feo Bueno Bueno pues Mi gusto culposo Es la La No cambia nada Mi gusto culposo ¿Sabes qué? Es el El La 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 escopeta Hoy Viene para acá Viene para acá Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Porque si no Charlie Charly Ya sé Ya no me avise Aún siento Descuidados No Se asustó de la nada Tampoco Demasiado sobreactuado Sí Ay No Era la escopeta Bueno Bueno Aprovecharé que no está La human O eso Creo Trataré de romper Ah Bueno Aquí se oye Loito Pasó con los dibujos ¿Qué dibujo Diego? Ay Mi Todre Pi 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 Pepe Pepe Mi Todre Ve Se va a dar la vuelta ¿No? Ah no Bueno Bueno Año si se daña un poquito A la tarde Estar bien No Igual El pantón me la guardo Pues no La uso también Me puede servir Para más tarde Sí Pero ¿Quién me va a decir? ¿Te debía cuatro dibujos? ¿Quién eres? Ah Tú eres Yo me acuerdo No eres No se lo hace No se lo hace Creo que ella dice Auxilio Uuuu Ah Ok No pasó nada Falsa alarma Sí No se lo hace No se lo hace ¿Qué? Oye Uh El Akagami en el juego ¿Usted no es este No eres el ¿Cómo se llama? ¿El foco congelado? ¿El pollo congelado? Chale, no le saqué conversación A la moradita Es que, perdón No, tú no, Diego O sea Es este No, yo decía Yo decía, no eres este No eres este ¿Cómo se llama? Eso, pero sí Ah, es el que le dibujé a la chichona De... ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo se llama esta? La... ¿Sí, no? Es el que le dibujé a su chichona De One Piece ¿No es cierto? No me acuerdo cómo se llama Makoto No, Makoto es de señor O... no sé Según la ley de la física Ay, qué sustito Ay, qué sustito ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Eres Diego? ¿Eres ese Diego? ¿No es cierto? ¿O no? Ah, ya mato Ella Ajá, ya me acordé Ella Sí, el pollito congelado Nomás está así No se ha puesto pollito congelado Nomás para disimular En la moradita Tenía que decir No, pollito congelado Pollito congelado Yo lo quería cuando no me... No se hacía el son-son Pero ahora sí hace la loca Me dice... No, ¿Cómo? Yo digo Hola, ella me dice Muy vice O digo Dice Música Es lo que yo quiero ¿Qué? ¿Es un Pokémon de chill? No, esa serie No, el Diego nos... Nos... Nos donó bastante Gracias a él A él Al Sócrates Llevar a sus donaciones más Dios mío Valiendo queso No tengo daño ¿Por qué? Ya está Gusto culposo No entienden El pollito congelado Es el... El pollito congelado Nice Si hacía la kill La mona No es No es el... Es el... El talk talk Este Tequil Nunca los banean Porque nunca hizo nada malo Más bien Incentivado Que banear A las otras personas No es cierto Yo me acuerdo Es que quería utilizar Mi escopeta Paz No déjame ser Déjame ser Es que me falta Me falta Me falta Mi desarrollo De personaje Tienen que pasar Mi movimiento canon Que he comprado Que he cambiado Creo que cambió mal Bueno ya fue Terrible No hago ni un pedo No Y ahora que estoy con la gripe Peor Yo te extrañaba Diego La verdad Me he hecho cantar Mi canción favorita Yo me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Ah ¿Cómo se llamaba? Mi canción favorita No me acuerdo el nombre Desde cuando era favorita O de Lobo hombre en París Cada noche Y amanece en París Hoy o noche En el día En el que todo huyó Como un sueño De locos En fin La fortuna Se hace En todo de ti Te trajo todo Te trajo todo Pobrecito No ¿Quién era? Egi Eguzion Te trajo todo Te trajo todo Y no hago ni un pedo No aporto nada Mi Hanabi estaba mejor O tal vez no O tal vez no NICE 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 ¡Ay, qué asusté! Sí, sí vi pasar mi vida por mis ojos. Ahora sí tengo daño, man. Ahora sí tengo daño. Juego más pepollito congelado. ¡Es él! ¡Es él! Fuego congelado. ¿Quién se va a poner de verdad pepollito congelado de nombre? ¿Te imaginas que sí hay? Yo creo que sí hay. Bueno. ¡No sé! ¡To me! ¿Por qué? ¡Los que te pierdan! ¡Wii! ¡Judy, qué odi! ¡Judy, qué odi! ¡Judy, qué odi me ame! ¡Ay! Tire mal Es que me desconcentré Y valemos queso Es mi momento Este no No sé Ay mira ya que ¿Por qué no? ¿Esto es muy rápido? No sé Tire mal No, ya lo siento, ya lo siento Pobre chiste, está tremendo Estoy de otra moda de que le drogé su jungla No te voy a drogar porque Porque si no me desconozco Ya Creo que si no tengo más probabilidades de hacer algo Aquí sí también te gustan los que tienes de vivir en los mismos Beatrix no es un No 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 oh oh que bonito ok estoy ah chau diego suerte suerte también suerte en tus rankings en que ya estamos en clásica pero no sé a veces tope a trabajar en clásico se termina esto duro creo más voy a escuchar José José que plata no me acuerdo no me acuerdo no tengo el cuaderno donde escribí todo lo que debía porque aún debo hasta ahora ni por navidad ya ni stream estoy haciendo ninguna plataforma recién ayer pero no voy a poder hacer seguido los fines de semana los fines de semana no más triste en situación truste 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 Me voy a poner musiquito de josejose Oye jose El pinche ve de la canchon Puedes creer Te voy el sesi Nunca ganamos con sesi Tripe bro Se me enamoré de sesi Está bien bonita ¿Para qué negarlo? Está bien azul y está bien mágica Pareció una ave del bosque Bueno, no tampoco, pero está bien bonita Bien, bien Si se nota Se nota, se duda la diferencia Le dio manos Mentira Dice que crees el pollito congelado Ah Si no, pollito congelado Es el fuego congelado Desbrazado Creo yo Ya lo pasado pasado Eso dice él A ver espete Lo voy a copiar ya No se nota No se nota Es que se me olvida Ese es que se me olvida Y ahora voy a fíjame Ojalá Lo voy a ir... ¿Qué te ha hecho? No sé Es que tú se me olvidas Tienes que estaré No sé Pero no sé No sé Estas cosas Acabo de dibujar si esta se redirigiendo el 80 Yo creo que es cierto O le debo dos condiciones y dos dibujos Y a Niña Sol se le va a pagar Pido una pranzón Ya En la En el FB este pollo O ascensión empecé Bueno No sé si se ve pero estoy con mouse Ah pero eso no dice nada Eso no dice nada no Pero Si estoy empecé El cuaderno rojo ni siquiera rojo el cuaderno Uy cuero que Puto Ay Como le gusta Como le gusta Maldita sea En su whatsapp dice Para ver stream Dice Esa tecnología Ahora es marrón que es marrón Auxilio Ah Le trabaron su Su humla Ah 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 El duele al Omar lo que el mecho ¡Pues se le esté leyendo! ¡Estoy leyendo! ¡Hmm! ¡Pegalle, finge! ¡Pegalle atualmente! ¡Yes un paralysis! ¡Oh listo! Algo sonó, gracias por tu reacción Me están utilizando de bolsita de oro Y esa cosa que son los cumbres Charly Charly Gracias 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 Quasi Gracias 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 Não Yo no se que se esta poniendo pero bueno Nooo Es que no se que quiero hacer No se siento extraño Si se os ponga si nos están masacrando Yo creo que Es cuestión de perspectiva Ahorita Porque nosotros tenemos mas torres Así que eso es lo importante En realidad no estamos perdiendo De hecho Estamos ganando Porque eso trata de juego Romperle la torre al Al Chale mi ulti fue Toda la tarea era de Para eso si comentas Kaka Uuuu Es cierto Esta ya llevo silen Pobrecita Pobrecita Yo creo que si Mmmmm No se Volvería el cuy creo Es que no No me siento cuyesca Sabes En estos días Entonces por eso ya no pongo el cuy Tampoco me pongo a la niñita Porque Tampoco Al funko Porque tampoco me siento muy funko No se Tengo que remasterizar mis avatares Bien ¿Qué? Amiga Hay que reconocer El amor Gavilano Paloma Corre, corre Me pegó la cola Gracias Ya que sigue este pollito congelado Es el fuego congelado Mucha coincidencia, no lo creo No No Pero no 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 Vale No ese de puka, pero para que de puka, bien random como que te doy aires de puka, edward, edward, edward mira yo, no sé, es que no quiero ser una mona chica me siento con más alma cuando soy un win pero ahorita ya no me siento nada, supongo que sí, debería, no ves que sí ¿por qué no? de paso lo hago chichones ¿a quién no le gustan? las chichis ¿sí o no? a mí no, bueno a mí no, pero a mucha gente sí como tú no eres todos ahem ahem ¡Vamos! Las frentes no he dicho, he dicho las chichis Sin comentario Como siempre en plan lector Aspau Ah, no, es atrever El plan lector debería ser aplicado si a mí Es que no sé leer ¡Bah! Oye, pollito congelado ¿Tú eres el... el fuego congelado? ¿O cómo es? Confiesa ya Esta mentira no se la cree nadie ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo estoy pensando Ya voy Voy Los voy a soportar esta vez Los voy a flor iniciar Ya si Ah no falta decir Ah no, si Este Eduardo no quiere que haga nada tampoco Hasta las caigüas ¿Peruana? ¿Qué pasa Eduardo? Mi impedimento no es ser peruana Mi impedimento es que No sé Yo creo que debería ser en un momento De logro total Que tenga compromiso Con la constancia Con Hacer, o sea, todo constante pues Que ya lo tome como una chamba Y ya no tanto como un hobby Porque Ese es el chiste pues Al final No, ganar con lo que te gusta Eso es lo que todos queremos Pero yo aún no No lo hago porque Pues no me acostumbro a la rutina Ya aquí es mi jungla Allí, ¿no? No, no, no Blossom for you Nature loves everyone in a top man Ya le debí quedarme con el Ya le debí quedarme con el Y 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 ya le debí quedarme con el mal no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que se me muero! Ay, Alondres, yo tenía el skin del Sandrio, ¿no? De la... Esto... Hablando de skins... ¿Y por qué no estás seleccionado, mano? Si lo utilizas cada que dos años, esta mona ¿Qué tal, Francois? ¿Buenos? ¿Qué? ¿Y Francois? Ay, es que se me me me... ¡Út! ¡Ah! ¿Qué es un coliseo? Al final puede ser un coliseo Ya, pero Ya Para despedirnos un coliseo Ya Este manco me gusta Borrar los comentarios ¿Sabes qué igual, no? Una funadita Para que se le pase El pollito congelado disfrazado El pollito congelado disfrazado Y hace que eres tú Estoy disfrazado Pobrecitos Están siendo abusados Muy feo Estoy jugando bien Chalo, no, no No, no, no Tira la ulti Es que Eduardo Ahora ya no se compra Ni estrellas Jeje ¿Qué es un coliseo? ¿Qué pasa? La vida es cara Le daba lo que estaba muerto Sabe la flor Sin comentarios Acabo de te tirar la habilidad Otra persona Me tira a un pollito congelado disfrazado Un pollito congelado disfrazado De ese pollito congelado ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Eeeh, ok bueno no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Naii! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!